Estás loca, loca por tu boca Ay, que me toca, ay, que me toca Estás loca, loca por tu boca Ay, que me toca, ay, que me toca She's singing Guantanamera 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 Estás loca, loca por tu boca Ay, que me toca Ay, que me toca Estás loca, loca por tu boca Ay, que me toca Ay, que me toca She's knocking on dodo 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 So fresh as a five four five oh She drop the bumbo-bumbo So freaking hot Bugging go deng da-da-deng-deng We pop dan thing-dain-dain-dain separation slang 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 We got your part Her ass go bum-bum-bum-bum-bum Just like her drum-bum-bum-bum I ask her name-name-name-name She said, look, say Just broke the chain, 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 chain She's on my brain, 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 brain I feel no pain, 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 pain Just like a rock Esta loca, loca, por tu boca Ay que me toca, ay que me toca Esta loca, loca, por tu boca Ay que me toca, ay que me toca She's singing, guanzara, mira I need a guanzara, mira Guanzara, mira I need a guanzara, mira Running on the beat like Speedy Gonzales Special delivery from the cannons F-Charm and Emil Azaria on the front line While enemies still fighting for survival Guns of Navarone are ready to blow your speakers off Now get ready to rumble Drop it, booyah Esta loca, loca, por tu boca Ay que me toca Ay que me toca Ay que me toca Ay que loca, loca, por tu boca Ay que me toca Ay que me toca All my people are the love for your life We want some more Some more We battle to the moon Under the light We never stop, we roll We never stop, we roll We roll, we roll We roll, we roll We roll, we roll Yes Sasha Lopez He wants to see your body move Put him up, put him up We're ready for the world We're ready for the world Let's go Let's go You want some more? Oh yeah Hey Mr. Lover I need a dancer To make me shake my booty To make me break the floor So show me your moves You're sexy, you're smooth You make me wanna touch, touch Hey yeah Hey Mr. Lover I need a dancer To make me shake my booty To make me break the floor So show me your moves You're sexy, you're smooth You make me wanna touch, touch Hey yeah All my people are the love for your life We want some more Some more We battle to the moon Under the light We never stop We roll We never start We roll We roll We roll We roll We roll We roll Ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro Hold what way through all your life We want some more ¡Suscríbete! 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 Se ha puesto triste la lluvia, tiene un honor Que me recuerda el olvido de aquel amor No pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo Me recode mi tonada, nada pidas, te lo ruego Madre, quiero que me busques allá donde los espejos Se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre, quiero que me busques allá donde los espejos Se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre, baje mi presencia, mi simple andar sobre el suelo Y ese gesto clandestino de tu amor sobre mi beso 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 La tarde se ha puesto triste la lluvia, tiene un honor Que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste la lluvia, tiene un honor Que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste la lluvia, tiene un honor Que me recuerda el olvido de aquel amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!